Y esta entrevista de hoy tenemos al querido amigo Bernabé Matos con quien vamos a conversar acerca de la cesantía laboral y el seguro de desempleo según la ley de seguridad social. Bernabé Matos es experto en derecho laboral y en seguridad social. Buenos días Bernabé, adelante, ¿cómo te va? Buenos días Amado, Carolina, Yerlán, Francis y a todas las personas que siguen este programa de mañana que lo siguen por las redes también. Sí, buenos días Bernabé. La cesantía laboral y el desempleo según la ley de seguridad social. Adelante. Mira, en este momento el gobierno tiene sometido un proyecto de ley para modificar el código de trabajo. Aunque el propio presidente de la república ha dicho que todavía no hay consenso sobre la cesantía laboral pero admite que los derechos adquiridos de los trabajadores hay que garantizarlos. se han puesto de acuerdo en algunos aspectos de la ley pero solo el ministro de trabajo dijo que se va a aumentar un día a las vacaciones. Después no se ha visto más nada. Obviamente la cesantía laboral es un reclamo del sector empleador que quiere que se elimine porque alegan que tienen demasiado carga teniendo que pagar la seguridad social y que no pueden. Con esas cargas alegan que en la microempresa no se registra en la seguridad social y esa es una de las causas. La cesantía laboral está establecida en el país desde el año 1944 por la ley 137 que sobre el contrato de trabajo estableció la cesantía del 1944 a esta fecha y eso se mantiene ahí. Y en el 1990 el doctor Balaguer escogió una comisión de expertos en derechos del trabajo como el doctor Rafael Alburquerque, el doctor Milton Ray y Lupo Hernández Rueda para que modifiquen, redacten un nuevo código de trabajo. Y ahí quedó plasmada la cesantía laboral. Yo quiero decirle a los amigos televidentes que la cesantía laboral está consignada en el código de trabajo pero es como una compensación a la pérdida del empleo. O sea, el código de trabajo se convierte en forma de un tribunal que si un empleador decide salir de un trabajador el código establece los montos a pagarle por las prestaciones laborales. No así si el trabajador renuncia o si lo cancela según los 19 artículos a cápita que tiene el artículo 88 de la ley que es que el trabajador llegue tarde, que farte, que pelee que actúe deshonestamente la empresa lo puede cancelar y no se le entrega la cesantía. Por lo tanto, la cesantía laboral no es un derecho per se que es obligatorio del empleador pagarla. Tiene que darse esa condición que el empleador unilateralmente decida salir de ese trabajador y el código establece, si tú sales de él rompe el contrato unilateralmente tú tienes que indemnizarlo con el pago de la cesantía laboral según lo que establece el código de trabajo. Entonces, el artículo 50 de la ley 87-01 es un párrafo que tiene transitorio Hablamos de la ley de seguridad social. Si la ley de seguridad social, el artículo 50 de esa ley tiene un párrafo transitorio que le da un plazo de 18 meses al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que creara un seguro de desempleo para sustituir la cesantía laboral. ¿Y ese dinero se lo están robando? No, eso no se ha hecho, eso no se ha hecho porque los mismos empresarios hicieron un cálculo y vio que... Yo estoy quillado con el sistema. Y vio que el seguro de desempleo... Es por el resto del país. Óyeme, Francia. Los empresarios han hecho estudios y se han dado cuenta que con el seguro de desempleo les sale más caro que pagar la cesantía laboral. Inclusive, han hecho varios estudios los empresarios y la cesantía laboral no es uno de los problemas que ellos presentan. Bueno, pero te voy a decir algo. En la parte dispositiva de la ley 87, es un mandato. Sí, sí. Pero un contacto así. Claro, pero hay que ponerse de acuerdo. Y entonces, es ahí donde creo que hay que ponerle atención. Aún, no obstante, yo saber lo que yo expresé en el Hotel Las Caobas, aquella vez que tú estabas presente. Que estaban los congresistas ahí. Que yo decía, ¿de qué manera se va a lograr hacer reforma o adaptar a estos tiempos la ley 87 de seguridad social cuando ustedes son legisladores y son los que están llamados a hacer las transformaciones y poseen un sistema de seguridad social propio como si no creyeran en el sistema nacional? En violación a la ley 87. En violación a la misma ley que es universal. Exactamente. ¿Qué país, mi país? Entonces, el seguro de desempleo, los empresarios no están atacando mucho con eso porque ellos se dan cuenta que les sale más caro que la cesantía laboral. ¿Por qué les sale más caro? Porque hay que comenzar a ahorrar. Si crean el seguro, es obligatorio. Y entonces es un dinero que es una institución que lo va a manejar y es obligatorio pagar por eso. En cambio, la cesantía laboral es si el empleador decide salir del trabajador. Y hay sindicatos, empresas grandes que inclusive lo tienen consignado en los convenios colectivos, la cesantía laboral. Pero en su mayoría, la cesantía laboral no es un derecho adquirido per se. Es si el empleador decide salir de eso. Lo que pasa que en este país la mayoría de empresas y microempresas no contratan asesoría laboral ni asesoría económica para que le lleven la contabilidad. Es fundamental que la empresa y el empresario entienda que igual que él no puede dirigir su empresa solo, sino que necesita colaboradores. De esa misma manera debe de tener dentro de su presupuesto la asesoría legal para que se evite costos mayores. Porque las negociaciones que se dan muchas veces les resulta más costoso salir de un trabajador porque tiene que negociar con el abogado del trabajador, con el trabajador. Y yo estoy de acuerdo contigo con que los empresarios tengan asesores como también la asesoría financiera para tomar decisiones. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, las de tres tienen sus abogados. Las de tres tienen sus abogados aquí en la Bacodal. Te tienen una hora de entrada y tú tienes que marcar una tarjeta con el dedo. Si tú llegas tarde, el portero lo que hace es que te reporte y lo mandan a recursos humanos. Si en el mes tú llegaste dos veces tarde, el empleado tiene derecho a salir de ti y no hay prestación de laboral. Y el fuero sindical tampoco lo ampara. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿pero qué hace ese recurso humano? Que lo notifica al Ministerio de Trabajo. Al trabajador se le hace su expediente y entonces cuando dice tarde, usted llegó tarde, usted peleó, usted hizo un trabajo mal hecho ahí, hizo que se dañara la producción. Hay elementos para no darte la prestación. Yo sé que estamos hablando de lo que es la discusión y el trabajador no quiere salir de las que se le quite la cesantía y creo que es uno de los temas. Sí, así es. Pero yo no quiero dejar de aprovechar tu presencia aquí. La CISARIL, ¿cuál es su función? La CISARIL, la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, su nombre lo dice, supervisar, sancionar a las administradoras de riesgo de salud y al IDOPRI, de riesgo laboral. Es decir, que tiene un papel activo en la defensa de los intereses de cada afiliado. Debería ser así. Debería ser así. Sí, porque ese es su papel. Superintendencia está por encima de las ARS y de IDOPRI. Disculpe, Bernabé, pero usted dice debería. Sí, claro. Es como si no fuera un hecho cierto en vez de decir es así. ¿Por qué? ¿Por qué usted hace...? No, porque en la práctica se ve en muchos casos que no actúan. Como por ejemplo. En demanda que hacen las personas cuando van a la clínica y le cobran dinero de mayo en operaciones. ¿Tú has visto alguna clínica sancionada? Una sola en la Roma, en Higüey. La clínica Doctor Cede, que la condenaron como a dos millones de pesos. Pero ¿cuántos casos tú nos oyes? ¿Tú te recuerdas que el hijo de Camaño de... Sí, de Claudio. El Claudio murió porque no lo atendieron. El Claudio murió. Exactamente. ¿Y cuántas clínicas se sancionaron? Fue de rebote en rebote de un centro a un centro. ¿Usted tiene? Y tú conoces de clínica aquí que viola, que le... Yo te vi ayer que tú hacías al... El trinitado de las clínicas que le hacían dos facturas. Yo tengo... Hacen dos facturas. Dos facturas. Una para el seguro y otra para ti. Y te dicen eso no lo cubre el seguro, no lo cubre el seguro. Especialmente por los médicos, ¿no? Sí. Y los médicos tienen contrato con el seguro. ¿Y qué pasa con ese contrato? Hay un caso ahora reciente donde a una persona llegada la van a someter a una cirugía o se sometió a una cirugía y creo que el seguro le aprobó unos 30 mil pesos y el médico entonces está cobrando 28 mil pesos. Exactamente. ¿Qué pasa ahí? El seguro no cubrió nada. Exacto. No, pero hay que ver porque tiene un contrato con el seguro y seguro ahí está estipulado ese tipo de cirugía porque es cirujano. Amigo televidente, lo que pasa es que a la falta de información y de conocimiento de ese afiliado, de ese trabajador no tiene que ir donde reclamar. No tiene. Entonces, va al seguro, a la RS. Pero resulta que la RS juega y parte y esa es la misión de la Cisarril porque la RS te dice no te cubre y no te cubre y que ella que tiene el control igual que los medicamentos, eso no lo cubre pero tú no tienes un mecanismo para verlo. Es más, tú no sabes cuánto tú has consumido de medicamentos de los 12 mil pesos que establece el catálogo de medicamentos. Es una gran falencia. Exactamente. Tú vas con la receta a la farmacia y el que está ahí te dice eso no lo cubre, el seguro no lo autorizó y hay una complicidad ahí medio oscura porque ¿qué es lo que le conviene dar de la farmacia? Es vender en efectivo porque el seguro le va a pagar después de 4 o 5 meses. Exactamente. Entonces, es muy fácil decirte que no y tú con tu hijo enfermo ¿qué tú vas a hacer? Jala por el bolsillo. Eso es gasto de bolsillo. Entonces, simplemente lo necesita. Ese es el papel de la Cisarril. Supervisar eso y sancionar eso tanto a la farmacia a los prestadores como a la ARS es por eso. Y cuando tú llamas ¿Pero no hacen ese trabajo? No. Cuando tú llamas por ejemplo yo recuerdo en una ocasión que hubo un trabajador que sufrió un accidente en un motor y había que ponerle tornillo clavo como lo conocemos popularmente y la ARS le negó y él fue allá ¿Allá dónde? A la Adida yo estaba en la Adida en ese momento ¿Cuándo te dirigía a la Adida? Sí Eso está en cobertura y yo llamé a la ARS No, no porque así como te he indicado ahí no es Ah, no ok, está bien gracias Entonces yo le digo al muchacho Mira, eso se llama material de osteosíntesis Ve al médico dile que te la cambia le diga material de osteosíntesis Pero el seguro solo le dijo no está en cobertura Carolina lo que pasa es que en todas las ARS hay muchachitas lindas como tú con un no la punta de la lengua no te cubren no te cubren no te cubren Claro, claro Sí Entonces Seguro bien paga ¿Qué pasa? Que la muchachita yo la conozco y yo le digo ¿Por qué tú no la orientaste para que le dijera cómo es? No, porque la empresa le exige La cancelan Claro Si la orienta se la llevan Porque eso determina entonces como tú dices Gerjan y Francis que es un negocio la salud y tú el que pone un negocio el objetivo es ganar dinero Pero que con relación a ese dinero que están cobrando casi todos los médicos acá que cobran un porciento una cantidad de honorarios por fuera ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que pasa es que cuando comenzó el Seguro Familiar de Salud en el año 2007 no entró en vigencia la atención primaria como en el régimen subsidiado y con la atención primaria si se había implementado te decía que el médico tenía que cobrarte 100 pesos de diferencia en consulta ambulatoria Entonces al no entrar eso en vigencia eso se dejó a libre albedrío y el médico te cobra lo que le hagan porque perdón frase el papel de los honorarios profesionales el consejo no lo ha resuelto hay un comité de honorarios profesionales que tiene que establecer tarifas y eso no se establece la 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 en el 2007 cuando comenzó la seguridad social el per cápita era 330 pesos por afiliado que recibe la IRS ahora estamos en 1700 pesos 12 veces ha aumentado y en beneficio de los médicos los médicos le pagaban 300 pesos por consulta y creo que ahora le pagan 500 ahora una cosa después que los médicos hicieron el revuelo aquel la vaina se ha dañado y estamos en el desorden ellos están ellos se posicionaron y ahí abandonaron al al afiliado con seguro y casi son 2000 pesos por consulta si porque el médico te dice no mi tarifa son tantos y el seguro me paga muy poco y yo te cobro tanto y tu no encuentras que hacer es por todo esto es libre comercio entonces tu no tienes que te defiendas porque porque la Cisarril que tiene que actuar tiene que obligar al consejo nacional de la seguridad social la seguridad social la Cisarril tiene que obligar al consejo nacional de la seguridad social y la DIDA también a que establezca los honorarios profesionales que tienen que pagar pero se contradice lo que nos dijo ayer el actual director provincial aquí señor Augusto Chupani que la Cisarril es una entidad de orientación no la DIDA la DIDA la DIDA es una entidad de orientación de la seguridad social y por eso se está relanzando es que no ha leído la función en el mismo brochure que él trajo habla de orientación y defensa del afiliado entonces es decir que su función es orientación pero lo que hacía Bernabé por ejemplo había casos en los que yo llamaba a Bernabé hay un problema con un empleado de aquí con una gente que le están cobrando un depósito y Bernabé inmediatamente aparecía a defender a ese el entrevistado de ayer tiene que leerse el artículo 29 de la ley 8701 que dice el artículo 29 que crea la dirección de información y defensa de los afiliados cuya misión es orientar y promover y defender a los afiliados supervisar las ARS y las AFP y rendir los informes al Consejo Nacional de Seguridad Social para que haga los cambios que necesite el sistema ese es el papel de la vida Bernabé Bernabé al final él es una persona muy humilde pero tiene que prepararse mejor Bernabé finalmente que nos puede decir sobre lo de la cesantía en que entiende usted que iría a parar y estos acuerdos lo del código la modificación la modificación mira óyeme es un derecho adquirido que tienen los trabajadores que no se lo puede permitir que se lo quiten porque porque cuando cancelan a un trabajador es lo único que tiene para defenderse está para poner un negocio dedicarse al sector informal porque tú bien sabes y la población sabe que después de 45 años nadie te da trabajo eres un viejo para darte trabajo pero demasiado joven para pensionarte Bernabé pero hay una situación y es que hay lugares hay países donde el estado asume esa ese desempleo si claro claro pero aquí no lo va a asumir usted me entiende aquí no lo va a asumir aquí está la cesantía sin que el estado asuma eso es lo que eso es lo que se le dice al público pero por debajo en el fondo lo que quieren los empleadores es limitar la no limitarla cinco años y que sea sobre la base del salario mínimo o sea Carolina Medina trabaja en esta empresa gana 100 mil pesos tiene 20 años trabajando aquí quieren que pagarle cesantía cuando la empresa decida sacarla el equivalente a cinco años en base al salario mínimo que son 24 mil pesos acepte el cargo y ya eso es parte de la reforma eso es lo que eso es lo que yo aspira eso es lo que se suena por abajo no queremos quitar la cesantía no queremos eliminar la cesantía entonces la cesantía se va a quedar pero te la limitan a cinco años y al salario mínimo yo le tengo miedo a cinco años entonces ahora mismo si tú tienes 20 años te pagan en base a 20 años yo le tengo miedo al funcionariato de este país compuesto por una serie de gente que nunca ha tenido un problema que nunca ha comido un huevo así es dice el 100 señores yo he llamado esto con tu perdón Bernabé el mejor encargado de Dida en todos los tiempos personalmente lamento su salida de la institución dice este amigo ya hace cuatro años ya va a ir a la Dida gracias Bernabé un placer tenerte acá como siempre y contar contigo como consultor especial desde mañana gracias gracias